La cuarta transformación ha sido para muchos un enigma, un auténtico rompecabezas. Por ello, Blanca Heredia y Hernán Gómez Bruera se dieron a la tarea de convocar a diferentes autores para escondriñar más allá de las cantaletas de los acérrimos seguidores y los recalcitrantes opositores del lunes o bradurismo. Se trata de la obra 4T, claves para descifrar el rompecabezas, coordinada por Blanca Heredia y Hernán Gómez y con prólogo de Jorge Cepeda Patterson. Reúne textos de diversos autores como Lorenzo Meyer, Viri Ríos, Gustavo Gordillo, Alejandro Aleal, Alberto Díaz Calleros, entre otros. Este libro fue presentado en la librería Carlos Fuentes, del Centro Cultural Universitario. Habla Hernán Gómez Bruera. Sentimos que el debate está secuestrado por extremos, extremos que no se hablan entre sí. Y que no había posibilidades de analizar el gobierno de López Obrador desde lo que yo llamo la simpatía crítica. Que significa que uno puede estar de acuerdo con un proyecto en las líneas generales, pero aún así criticar un montón de cosas. Y yo critico un montón de cosas del gobierno de López Obrador. Cada día critico más. De hecho, creo que pasa con todos los gobiernos. Cuando van avanzando uno se vuelve más crítico. Los comentaristas fueron Carla Planter, David Gómez Álvarez y Diego Petersen, analistas de la vida pública en Jalisco, quienes comentaron la obra y ponderaron la calidad del análisis y su pertinencia en esta coyuntura histórica en la política mexicana. Para Señal Informativa, Julio Ríos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!